A partir del 7 de enero iniciará el proceso de refrendo de vehículos de servicios concesionados en este municipio. De esto nos habla el delegado de Sintra en Cozumel, Evert Juchincanché. Realmente todos los concesionarios del servicio público empezaremos nosotros a elaborar el día 7 de enero, recepcionando ya sus documentos para proceder a hacer la revisión de las unidades y así poder ya emitir el oficio donde puedan ellos hacer su refrendo y pagar sus derechos ante la recaudada de renta. Como bien tú sabes, la tendencia quedó únicamente para los servicios de transporte público. Dijo que serán más de 3 mil las unidades que deberán cumplir con esta obligación para poder renovar sus permisos de operaciones, pero también que todos cuenten con sus pólizas de seguro del viajero. Bueno, tenemos 66 rentadoras, un parque vehicular aproximadamente como de 3 mil unidades entre vehículos y motocicletas. Y taxis también. Y taxis y también lo que es el servicio especializado. Pues realmente las obligaciones es que sus unidades estén en perfecto estado para poder ya emitir el oficio para que ellos puedan pasar ante la recaudadora, como te comenté. Todo esto es pues que las unidades estén en óptimas condiciones, que todo empezar con lo que es las unidades que estén óptimas para que el turista no tenga ningún problema al rentar las unidades. Así es, lo primero que nosotros checamos es que cumplan con la pólizas de seguro y que ampara a todas las personas que renten las unidades para que después, en caso de que tengan un percance, estén completamente cubiertos. El funcionario explicó que al término del plazo establecido, las autoridades de esta dependencia podrían aplicar multas a los propietarios que no hayan cumplido con esta obligación. Todo esto deberán cumplir. Realmente la ley les otorga los meses de enero y febrero hasta marzo para poder cumplir con esta obligación. En caso de que no así lo hicieran, pues esto sería objeto de sanciones y se les haría ya las visitas domiciliarias. No queremos llegar a eso, no esperemos que todos cumplan en tiempo y forma para que no haya la necesidad de imponer sanciones. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Ponciano Pol.